Oigan, ¿a poco o no la mayoría le echamos la culpa al frío cuando nos da catarro, tos, gripa y demás? ¿Pero qué creen? En épocas de calor también estamos muy expuestos a varias enfermedades respiratorias. ¿Sabían o no? Esto nos va a platicar el doctor, bueno, el otorrino laringólogo. ¡Ay, lo dije bien! Y cirujano de cabeza y cuello, Andrés Zadeg. Doc, bienvenido. Muchas gracias. Qué bueno que estás aquí, Andrés, porque estamos platicando ahorita fuera del aire. De verdad, todas las enfermedades a las que nos enfrentamos en esta época de calor. Cuéntanos, ¿cómo cuáles? Bueno, para empezar a este calor que nos está pasando ahorita. Pero el calor también tiene problemas para la vía respiratoria porque además hay resequedad en el aire. Y la resequedad en el aire es de los peores enemigos de la vía aérea. Y uno de esos es el sangrado nasal. El sangrado nasal es sobre todo por resequedad de la mucosa nasal. A veces se asustan y van los pacientes a consulta. O sea, oye, me está sangrando mucho creyendo que es algo grave. Pero para que sepan, la mayoría es por un detalle de irritación muy adelante de la nariz. No es grave, pero sí puede llegar a ser latoso. Pero sí lo ocasiona el calor. El calor reseca el aire y entonces se reseca la mucosa, además de que el calor ensancha los vasos sanguíneos. Entonces reseco un vaso sanguíneo ensanchado, su sangra. ¿Y para evitar eso? Lubricar la nariz, ¿no? Lubricar el ambiente con un humidificador o algo así. Pero hay algunas pomadas, ungüentos o sprays que tienen glicerina que ayudan a lubricar la mucosa nasal. Oye, pero se me hace un tema importante porque en efecto en esta época todo no sangra la nariz. Y a ver, como mamá clásico que agarro al chamaco, le apachurro la nariz y lo pongo para atrás. ¿Es correcto? Es totalmente incorrecto. ¿Ok? Porque, bueno, el 90% de los sangrados son de la parte de adelante de la nariz, de esta parte que es blanda. Entonces si uno aprieta los huesos de aquí, no sirve para nada. Si yo me hago para atrás, lo único que hago es que la sangre se va a la garganta y me la empiezo a tragar. Entonces hay que hacerse para adelante y apretar como si quisiéramos cerrar las dos fosas y hacer unos 10 minutos. Obviamente después de eso, pues no sonarse luego, luego, porque vas a tirar el coagulito que hiciste. Los taponcitos esos, porque luego también nos fueron unos taponcitos así de papel facial. Mira, a veces sirve y a veces se hace, pero bueno, nunca recomendamos meter cosas que no sabemos si se van a salir o no. Lo ideal es comprimir. Ok. ¿No? A ver, está, pues bueno, suena mucho el asunto de la rinitis alérgica. ¿Qué pasa con la rinitis alérgica? ¿Cuáles son los síntomas? La rinitis alérgica no es propiamente del calor, pero bueno, puede ser estacional y puede estar relacionado a la primavera o a los cambios de temperatura o a los cambios de estación. Es una hiperreacción de la nariz a ciertas cosas del ambiente como alergenos, polen, ácaros, etcétera. Y bueno, el cambio climático ha hecho que no baje el polen. Antes eran muy marcadas las estaciones del polen. Ahorita siempre hay polen, ya sea de maleza, de pasto, de pino o de árboles, pero entonces la gente muy susceptible ya se la pasa mal todo el año. Y la rinitis alérgica se parece a una gripa en el aspecto en que es una moqueadera, estornudos, comezón, los ojos rojos, pero generalmente no dura todo el día, ¿no? Si no es por momentos o responde muy bien a tratamiento antigripal y no da fiebre, no da malestar de cuerpo. Entonces a veces me dicen, me dio una súper alergia y me dio fiebre. No, pues no fue alergia. Oye, ¿cómo se trata? ¿Nada más con medicamento? Pues sí, lavar la nariz también es muy útil, ¿no? Remover todo el alergeno que respiramos. Entonces están muy de moda muchos lavados nasales que hay que usarlos con cuidado y siempre con recomendación de un médico. Esprays nasales para desinflamar y medicinas como los famosos antihistamínicos. ¿Pero no hay algún, no sé, algún foco rojo donde tengas que correr al hospital? Bueno, sí, digo, además de tratamientos, pues la evaluación del alergólogo es una alergia muy severa para que te dé esas famosas vacunas que duran mucho tiempo. Sí, sí, si es una alergia que se empiezan a hinchar labios, ojos, lengua, esas son alergias de correr al hospital porque lo mismo puede pasar en la garganta. Entonces sí, te puedes morir. Muy bien, pues muy bien, gracias por haber estado aquí, por todos estos consejos, recomendaciones. Muchas gracias, es un placer. Gracias, doctor. Que hayas venido, muchas gracias. Continuamos en Sal y Sol, familia.